Extracciones dentales. La extracción dental es cuando se remueve el diente de la encía. La odontología actualmente trata de que el paciente conserve su dentadura de nacimiento. Sin embargo, en casos de presentarse una infección crónica, enfermedades periodontales, dientes mal ubicados o quitar terceros molares, son diagnóstico en los que es necesario recurrir a la extracción. El odontólogo se dará el área para que el paciente no sienta molestia ni dolor. El método más común son las extracciones simples, pero si el acceso a la raíz se vuelve difícil, se debe acudir a la extracción quirúrgica. ¡Gracias!